El Centro Especializado para la Atención a las Mujeres brinda apoyo y asesoría a víctimas de violencia. Gilda López, titular del área, señaló que se han brindado pláticas y capacitaciones en perspectiva de género. El Centro Especializado está trabajando en tres rubros prácticamente. El primero que sería la atención, en donde ya nosotros hemos compartido con muchos de ustedes que se da la asesoría, el acompañamiento jurídico, el seguimiento con trabajo social, la revisión de carpetas, el tratamiento psicológico. Y bueno, eso en cuanto a atención. En tema de prevención, nosotros trabajamos jornadas de prevención social en escuelas, en las colonias, en donde vamos a hablar primero sobre qué es la violencia, sobre los tipos de violencia, generamos dinámicas y vamos también adquiriendo datos sobre ellas. Y también está entre nuestras labores el fomento a la perspectiva de género. Entonces, capacitamos a nuestros servidores públicos, pero también al sector privado, ¿no? Empresas y a la misma ciudadanía. También nos hemos dado la tarea de capacitar a maestros docencia con perspectiva de género. Entonces, estos son, digamos, los rubros en los que nosotros hemos estado trabajando. Cabe mencionar que en este 2022, Atlixco ha registrado casos de feminicidios y los reportes de violencia va a la alza, siendo las principales víctimas mujeres de diferentes edades. Sí, mira, lamentablemente Atlixco es uno de los municipios donde se han suscitado estos hechos. Este es un problema, no del municipio como tal, sino sabemos que es un tema prácticamente nacional y que tratamos de trabajar para modificar los modos de conducta también, porque el tema es muy complejo, ¿no? Es decir, hay aspectos que nos rebasan y es por ello tan importante la necesidad de trabajar de la mano con las tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para realizar acciones coordinadas y entonces podamos cambiar estos modos de conducta. Este, evidentemente hay aspectos que le corresponden a la federación, en el estado, ¿no? Sin embargo, el municipio por primera vez está dando seguimiento a los casos. Antes, en temas de violencia, era el estado quien se encargaba de dar el seguimiento, de brindar el acompañamiento jurídico, pero en esta ocasión es ya el municipio quien está asumiendo también esa labor para poder tener mayor radar de cómo se está suscitando este fenómeno. El Centro de Atención a Mujeres se encuentra ubicado en las instalaciones del DIF municipal. La atención que brindan es gratuita y de forma permanente. Sí, miren, nosotros nos encontramos de manera permanente en las instalaciones de DIF, en la 17 Norte, ahí se brinda la atención con la asesoría y el acompañamiento y la terapia psicológica, que estén muy conscientes de que el servicio y este tipo de atención está de manera permanente ahí en las instalaciones del DIF. Gracias.